Para que les quede la grabación. Bueno, chiquillos, entonces la primera unidad es acerca de todo lo que tenga que ver como con recetas, una vida saludable, tips para tener una buena alimentación y así, ¿verdad? Entonces, yo me voy a dedicar, bueno, y yo ustedes, los que han estudiado anteriormente, ya saben más o menos cómo es y para los nuevos les explico. Yo me voy a dedicar a lo que es la materia más pesada de entender, ¿verdad? ¿Cuál es la gramática? Esa es la que yo les voy a dar así como voy a estar encima de esa materia, porque aquí va a haber vocabulario, o sea, vocabulario, palabras, verbos o cosillas así que les entran, pero yo no voy a conectarme con ustedes, si ustedes no me van a escuchar dos horas, solo traduciendo, ¿verdad? Ustedes lo que necesitan es que yo les explique más la gramática. Entonces, en eso es donde yo me voy a especializar con ustedes, es en el no gramático. Claramente, que si ustedes necesitan, no entienden algún vocabulario, o yo lo veo un poco complicado, yo les voy a estar ayudando en eso, ¿verdad? Entonces, así es la primera, el primer tema, hablar de todo eso, cómo tener una vida saludable, planes de cómo tener una vida exitosa y todo lo que tiene que ver como con salud y así, ¿verdad? El primer tema o el primer tema vocabulario es eso, un balance entre mental, de comida y salud, ¿verdad? Esos son los primeros vocabularios, que es una vida exitosa. Entonces, nos va a entrar todo el vocabulario, qué sé yo, les pueden poner un texto de hábitos de higiene o hábitos para tener un balance en la comida, se me ocurre, ¿verdad? ¿Ves? Aquí viene vocabulario. Yo siempre le digo a los estudiantes, traten, no aprendérselos todos, pero por lo menos las palabrillas que ustedes dicen, en mi vida las he visto, ¿verdad? Porque puede ser que ustedes pongan un párrafo con estas palabras. Entonces, ustedes dicen, no sé ni qué estarán hablando aquí, que no sé qué es esto. Entonces, ponernos ahí en control con esas palabrillas, las que son difíciles. Hay unas que son muy fáciles, por ejemplo, benefit es casi igual, beneficios, no sé, balance, balance, control, control, decisions, decisiones, ¿ves? Actividades, abstinencia, abstinencia. Hay unas que son muy fáciles, pero por ejemplo, drugs son como pastillas, ¿ves? Tal vez esas no sepan algunas. Entonces, fitness, una vida de ejercicio, ¿verdad? Saludable. Y hay algunas ahí, efectos, hay algunas que son muy fáciles, otras tal vez ustedes no sepan. Entonces, como traducirlas, ¿verdad? Chiquillos, en el examen, en todos les van a salir textos siempre. Entonces, es escribir de lectura para que vayan practicando. Ustedes saben que los libros los hacen en base, perdón, los exámenes los hacen en base al libro. Entonces, como vengan las prácticas del libro, así va a ser muy parecido el examen. Aquí está. Ok. Entonces, aquí está todo este vocabulario, todo lo que tiene que ver con textos. Es como leerlos como para que ustedes vayan agarrando palabrillas, ¿verdad? Que tal vez sean nuevas para ustedes. Tiene varias actividades. También ustedes, chiquillos, recuerden que quienes de aquí este semestre ya salen de CONED, o sea, los que ya solo deben o se gradúan, digamos, quienes de aquí ya salen para graduación. Hay algunos. O todavía en otro semestre tienen que llevar algo de un décimo. A ver, ya solo me queda este semestre. Roy, solo este semestre. Ok. Nada más a Roy. A mí también. Solo ese semestre me falta. Ok. Catherine también. Bueno. Les consulto, chiquillos, porque los estudiantes que solo les queda este semestre, tienen que hacer la prueba de dominio lingüístico, ¿verdad? Que esas hay las pruebas que se hacen para graduarse de bachillerato. Entonces, tiene mucho lo que es la parte de listening, mucho. Tiene que practicarlo. Y de textos, porque el examen se basa en eso, en listening y en textos. Aquí hay, por ejemplo, varios links, el mismo libro trae, usted le da clic aquí y le dirige a una práctica de listening. Porque esas dos habilidades hay que desarrollar demasiado para el examen, porque el examen es todo de eso, audios y textos. Y es requisito hacerlo, ¿verdad? Para poder graduarse de bachillerato. Entonces, para que vayamos ahí después practicando con las personas que están en su último semestre. Y los que es el otro semestre, el último, entonces estar otro semestre harían la prueba. Ok. Entonces, ahí van, ves, es un listening y completar esta actividad. Otro texto como de vida saludable, ¿verdad? Entonces, aquí es como comprensión de lectura y leyendo estas palabritas. Yo les aconsejo ir traduciendo las palabras que no sepan para ir aprendiéndolas, ¿verdad? Para que puedan ir haciendo esto. Ok. Todo su vocabulario. Y viene nuestro primer tema gramatical. Hay una cosa aquí en la plataforma. Continuous y second conditional. Ajá. Es que me gusta como que ir viendo lo que va diciendo en el libro. Bueno, chiquillos, ves, como este tema es el primero que yo le voy a dar importancia. Creo que este es casi el que voy a dar hoy. Casi solo en este voy a quedarme, ¿sí? Porque este tema es grandecito. Aquí para abajo es más vocabulario. Sí. Bueno. En este me voy a quedar hoy. Porque es un tema súper importante y les entra en el examen bastantillo, ¿verdad? Se llama second conditional. Ustedes en décimo, los que estuvieron, bueno, todos han estado en décimo. O sea, hace años, o sea, el semestre pasado, han visto los conditionals. ¿Ustedes se recuerdan algo de este tema, chiquillos? A ver si alguno me dice, me sé algo. Yo me recuerdo que lo vi, pero ya se me olvidó. Ese nombre lo he escuchado, pero ya se me olvidó. No sé si alguien de aquí sabe algo del second conditional. Ninguno. Bueno, le voy a decir a Montserrat, qué barbaridad. Profe, yo más o menos, yo lo vi, pero sí, sí, casi no me acuerdo. Ah, bueno, está bien. Pero sí sé que lleva ahí un par de reglas ahí, pero sí, sí, sí salió en el examen cuando lo presentamos, pero ya casi ni me acuerdo, la verdad. Sí, ya se les olvidó. Sí, sí, eso pasa, chiquillos, primero, porque ustedes estudian para el examen, obviamente, ¿verdad? Ustedes estudian para pasar el examen y listo. Y no solo estudian inglés, llevan un montón de materias y todo, entonces sí, es más fácil olvidarlo. Pero si este es un tema de décimo, ustedes lo vieron en décimo, también vieron el first conditional. En un décimo vamos a ver el second y el third conditional. Ok, es, o sea, la palabra conditional se refiere a condición, o sea, es una condición en español sería la segunda condición, así se llama, la segunda condición, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar con dos tiempos gramaticales, uno es este que viene acá, el pasado simple, y el otro el presente simple, ¿verdad? Esto es decir como cuando nosotros hablamos de una condición, como que si usted le dice a su hijo, si usted estudió, usted, suena extraño, yo sé que así no se dice en español, pero es que en inglés así es como existe, entonces ocupo que me vayan entendiendo. Digamos que Roy sea mi hijo, y Roy se ganó un 40 en el examen de sociales. Entonces yo le digo a Roy, vea Roy, si usted estudió, usted pasaría el examen, ¿verdad? Yo le digo así a Roy, yo sé que la manera correcta de usted decirlo, o como nosotros en español lo decimos es, si usted hubiera estudiado, usted hubiera pasado, pero como no estudió, no pasó, ¿verdad? Así es como nosotros le decimos regañando a alguien, si usted me hubiera hecho caso, no le hubiera pasado eso, pero los hubiera no existen, ustedes han escuchado de Sergio Frank y dice, es que lo hubiera no existe, es lo hizo o no lo hizo, ¿verdad? Así es, en inglés no cabe esa palabra hubiera, no cabe así como nosotros la utilizamos. Entonces, en inglés se dice, si yo estudié, yo pasaría el examen. Si Gladys trabajó, ella tendría plata, ¿verdad? Así, así sería, digamos, así es. Entonces vamos a decirlo siempre así, o también yo puedo decir, yo iría a la playa si yo reservé, ¿verdad? Yo iría a la playa si yo reservé. Yo sé que ustedes están acostumbrados a que la palabra yes en inglés es sí, ¿verdad? Yes. Si a usted le dicen, do you like the pizza, ustedes dicen yes, ok. Y está correcto, eso es decir sí en afirmación, ¿verdad? Algo positivo, sí, 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 sí me gusta, sí quiero, sí necesito, ¿verdad? Pero nosotros hay otro sí, que es el de condición, como cuando usted dice, si usted va yo voy, si usted me hace caso yo le hago caso, ¿verdad? Ese otro sí, que es el de una condición, es este otro que está acá, if, ¿verdad? Entonces la palabra if significa sí, por si lo quieren, no sé si van a ir escribiendo, if significa sí de condición, ¿verdad? Sí de condición, no de afirmación. El de afirmación sería yes y el de condición if, ok. Eso es lo primero que necesitamos saber. Segundo, dice, the second conditional uses the past simple after if, then will and the infinitive, dice. En el segundo condicional vamos a utilizar el pasado simple, the and, perdón, esto sería después del if y después la palabra will, ok. Entonces, chiquillos, vamos a ir viendo si me van entendiendo. Si no me dicen profe, se devuelve, es que no entendí, ok. En español sería así, si ella trabajó, coma, ella tendría plata. Ok, si ella trabajó, ella tendría plata. Pero yo también puedo decir, ella tendría plata, coma, si ella trabajó, coma. Ok, ¿verdad? O sea, es la misma oración, pero de dos maneras diferentes. Una empezando por el sí y otra por el, no empezando por el sí, sino por el sujeto. Ok. Ok. Chiquillos, siempre, ok, aquí lo voy a poner, voy a poner aquí una nota. A la par del if, y ojalá los que están escribiendo escriban esto que estoy escribiendo entre paréntesis. Entonces, a la par del if, siempre el verbo va en pasado. Ok, entonces, cuando nosotros tengamos la palabrita if, tenemos que saber que el verbo que siga, o sea, el que esté más cercano a la palabra if, siempre tiene que ir en pasado. No puede ser, no puede ir en presente, ni en futuro, ni nada, solo en pasado, nada más, ¿verdad? Entonces, aquí, ves, en español también dice, si ella trabajó, ella tendría plata. Ella tendría plata si ella trabajó. El verbo está en pasado, ¿verdad? Entonces, ¿cómo convertiríamos esta oración si ella trabajó, ella tendría plata? Ok. Entonces, ese sí sería el if, ¿verdad? If, ella se dice she, y el verbo, ¿cómo dice que tenemos que escribirlo siempre a la par del if? ¿Alguno que me diga? En pasado. Exacto, entonces, ¿cómo se dice trabajar en pasado? Vamos a ver si alguno sabe cómo se dice trabajar en pasado. Ninguno sabe. Bueno, es work. Work es trabajar, ¿verdad? Y le agregamos cd, es un verbo regular. If she worked, si ella trabajó, coma, ella tendría plata. Ok, ese tendría, no es tan pasado, ¿verdad? Porque tendría que decir ahí, hubiera tenido, para que sea pasado. Dice tendría, ¿verdad? Entonces, dice, la siguiente regla nos dice, ya tenemos todo esto. Voy a hacer este cuadrito para abajo. Ya tenemos esto que dice. En second conditional dice que tenemos que escribir a la par del if, el verbo en pasado. Después, la palabra will y el verbo infinitivo. ¿Qué significa will? Will es un moral. Yo sé que ustedes han visto los morals y nosotros los vamos a ver. Son, yo siempre le digo a mis estudiantes, para que se les pegue que es un moral. Moral es un parásito. Así no se dice parásito en inglés, pero es como un parásito. Ustedes conocen esas plantas que son parásitos, ¿verdad? Ellas no pueden nacer solas en un tarro. Ellas nacen pegadas a un árbol, ¿verdad? Ejemplo, usted ha visto ahí, hay árboles que tienen otra mata ahí pegada porque son parásitos. O sea, ellas necesitan vivir del árbol. Solitas no pueden existir. Exactamente así es esta palabra will, ¿verdad? El will no es, es un parásito. O sea, esta palabra sola no existe porque necesita tener un verbo cerca. El verbo sería el árbol para ella poder existir. Entonces, ese will es el ia que dice en esta oración, ia. ¿Ves? Este significa el will, la palabra ia. Pero el verbo tener, si es un verbo, o sea, es un verbo grande. O sea, es un verbo que él puede trabajar solo. Yo tengo, ella tiene, nosotros tenemos, tuvimos, tendremos. Es un verbo que puede existir solo. Entonces, a ese verbo es el que se le va a pegar el parásito. ¿Cuál era el parásito? La palabra will. Entonces, voy aquí. Dice, if she work, she. Siempre vamos a escribir primero el parásito y después el verbo. She will. ¿Cómo decimos el verbo tener? ¿Alguien sabe cómo se dice tener? Have. Ajá, exactamente. Es el will have. El verbo tener es have. I will have money. Plata. Entonces, dice, si ella trabajó, ella tendría plata. If she work, she will have money. ¿Ves? Entonces, el parásito es el will. Él no existe. O sea, él no funciona nunca. Que a la par, no hay un verbo. Si nosotros no utilizamos un verbo, está, o sea, ya esa oración no existe, está malo, porque el parásito no puede vivir solo, necesita un verbo, siempre. ¿Verdad? Por eso aquí dice, vea, if, pasado simple. Recuerden que la par del if, ¿cómo iba el verbo? El verbo siempre va a la par en pasado. Y con, al otro lado, vamos a escribir el will y el verbo en presente, o sea, el parásito y el verbo en su forma original. Las oraciones del segundo condicional están compuestas por dos partes. ¿Ves? Que hay una coma. Ahí se componen por dos oraciones, siempre, por dos oraciones. Una en la cual va a ir el if y la otra en la cual va a ir el parásito, el will. No importa si es, si es al inicio o a mediados, pero tiene que haber, tiene que estar los dos en la oración. El if y el will, siempre. ¿Ok? Entonces, vamos aquí. Dice, si ella trabajó, ella tendría plata. Perfecto. If she were, she will have money. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿Qué pasa con esta otra? ¿Qué pasa? Ay, ¿qué pasa? Ella tendría plata y ella trabajó. ¿Ves? ¿Qué creen ustedes que pasaría? Alguno que me diga, a ver, si más o menos, ¿qué cree que pasaría? O si se recuerda, ¿qué pasaría? Si ya más o menos se van recordando. Dino, al revés. Exactamente. Nada más escribe al revés. Nada más escribíamos lo mismo, pero al revés. Primero sería, she will have money, coma, if she worked. ¿Listo? ¿Ves? Ella tendría plata si ella trabajó. Punto. Eso es el tema, chiquillos. Ustedes lo dicen que, bueno, se ve enredado, pero no es tan complicado. Solo aprenderme que a la par del if, ya el verbo en pasado, el auxiliar, verbo y listo. Bueno. Sí. Pero en el examen, es uno de los temas que más se les enreda. Yo no sé por qué. Yo no sé por qué. Pero es uno de los temas que se les enreda. Donde ya lo ven en el examen, dicen, no entiendes, ya se me olvidó todo. Ok. Lo principal, chiquillos, y siempre yo se los digo en el examen, es, ubiquen el if primero en la oración. ¿Verdad? Ejemplo, vea. Vamos a ver aquí. Es que aquí estas están como preguntitas. A ver si me le ponen la práctica. Por aquí está la práctica del second condition. Sí. No me lo pusieron a práctica esta vez. Me da un colerón cuando les ponen materia y no les suena en la práctica. Vamos a ver. A ver si yo tengo aquí un second condition. Vamos a ver. Yo siempre paso haciendo resúmenes y prácticas de todo. Entonces ahí les puedo enseñar. No, esta no funciona. Vean. Voy a abrir aquí. Bueno, en el mismo libro, donde están ustedes, un minutito. Ok. Voy aquí. En el second condition. Entonces. Vamos a hacer otra oración. Porque así es como siempre viene en el examen. Entonces viene. Uno. Espacio. Viene. Ejemplo. Por ejemplo, viene. De ahí. Línea. El verbo play. Una coma. Viene ir. Viene de ahí. Y el p. Y el p. Ok. Viene así. ¿Verdad? Esta es la oración. Vamos a tratar de ser un poquito más pequeño para que me queden. Ok. Viene así la oración. Esta sería una oración del examen. Así vendría el tema. Ok. Entonces, chiquillos. Lo primero que yo necesito que ustedes hagan en el examen es ubicar el IF. Eso es lo primero. A donde usted da esta oración así. Usted dice. Uy, aquí está el IF. Los marcan hasta con un pilot. Márcanos IF. Todos en las oraciones. Dice. Ok. ¿Qué les dije antes? Que a la par del IF. ¿Cómo tenía que ir el verbo, chiquillos? A ver si se recuerdan. Que antes alguien me lo dijo. En pasado. Ajá. En pasado. Entonces, ya ustedes saben. Ya ustedes saben. Dice. Aquí está el IF. Ya sé yo. Aquí está el IF. Y a la par del IF. El verbo va en pasado. ¿Cuál es el verbo? Practice. Porque este play hay una coma. Y recuerden que ahí ya terminó la oración. Ya este play no me funciona. Porque hay una coma. Pero el practice sí. Porque aquí no hay nada. Entonces, ¿cuál es el verbo que tengo que escribir en pasado? Practice. Porque es el verbo que está en la par del IF. Entonces, ustedes agarran y escriben ese verbo. Bueno, si les dan la lista de verbos. Practice. Lo utilizan. Que ese es un verbo. Es un verbo regular. Termina con ED. Entonces, usted nada más va y lo escribe. Y dice, bueno, ya tengo la mitad. Algo es algo. Peor en nada, como dicen. ¿Verdad? Entonces, ya usted tiene esta parte. Entonces, al otro lado. Cuando no estaba el IF. ¿A quién teníamos que escribir? Al gol. Gol. Ahí está. Al gol. Lo escribíamos. El gol. Y el verbo en su forma original. Al verbo no le pasa nada. Es el verbo que nos dieron entre paréntesis. Y así nos quedaría este. Esta sería una parte. Voy a escribirlo con mayúscula para que se vea más como la respuesta. Esta sería una parte y aquí la otra. Y ahí ya tendrían el punto. Ya estaría bien. O sea, ya tendrían el punto ganado. ¿Verdad? Entonces, lo principal que tienen que hacer en el examen es ubicar ese IF. Ese IF es el que ustedes van a identificar todo. ¿Qué dice la oración? Dice, ellos jugarían o ellos jugarían. Sí, perdón. Ellos jugarían si ellos practicaron. Yo sé que en español suena horrible, como les dije. Pero es que así es como se diría. Para que me vayan entendiendo. Dice, ellos jugarían si ellos practicaron. Pero como no practicaron, no juegan. ¿Verdad? Es una condición. Recuérdense que es como cuando a usted le dan una condición a un chiquito. Si usted... Bueno, digamos que yo diga, usted juega si usted estudió. Si usted no estudió, no juega. Así es exactamente igual. Yo le digo a Luis David, Luis David, ¿usted iría a la fiesta? Si usted confirmó. Pero como no confirmó, no pudiera ir a la fiesta. Porque no confirmó. ¿Ves? Es una condición. O sea, para hacer algo hay que hacer otra cosa. Para recibir hay que dar, ¿verdad? Entonces, si usted... Ejemplo, si usted confirmó, va a la fiesta. Si no confirmó, no puede. ¿Sí? Entonces, así es. ¿Me van entendiendo el tema o no? Chiquillos, si no para devolverme o continuar. ¿Qué es lo que pasa? Los demás, chiquillos, ¿me van entendiendo? Profe, yo tengo una pregunta. Dime, claro. Profe, ok. Ahí donde usted puso, bueno, la primera frase, la palabra entre paréntesis play, cuando se usa la palabra word, siempre va como está en el paréntesis. Exacto. Digamos, se usa en infinitivo, en regular, digamos, en como es, en presente. Exacto, sí, siempre. Gracias. Con gusto. Solo va a cambiar el que esté a la par del if. Recuerden, es el único que va a cambiar el que esté a la par del if. Voy a hacer otro ejemplo. Empezando con if, si yo digo if, nos dan el espaciecito, aquí viene visitar, ay, perdón, se me olvidó el sujeto. Então, if you, yo, yo. Ok, notan esto. Dice, if you, y en el verbo visit, ahí quiera your, your family, you, el espacio, y be happy. Ok, empecemos con el verbo uno. Recuérdense, aquí en el examen, primero a quién me van a ubicar, al if. ¿Verdad? Entonces, ya lo ubicamos, está aquí el primero. ¿Cómo iría el verbo, el verbo que esté a la par del if? O sea, visit. Ese va en pasado. Está. ¿Cómo se dice if en pasado, chiquillos? Esi. Ah. Se dice igual, nada más que es un verbo regular. Le agregamos ed. Dice, ed. ¿Verdad? Igual, nada más le agregamos un ed. Un ed, perdón. Ahí ya está el verbo en pasado. Ok. Y a este otro lado, entonces, ¿qué tenemos que agregar, chiquillos? ¿Verdad? El auxiliar, will, y el verbo queda igual, will be. Entonces, se dice, if you visited your family, you will be happy. Dice, si usted visitó su familia, usted estaría feliz. ¿Verdad? Listo. Nada más. Si usted visitó su familia, usted estaría feliz. Esa es la condición. La condición para estar feliz es haber visitado su familia. Ok. Entonces, así va. ¿Ves? No importa dónde esté el if. A la par del if, el verbo tiene que ir en pasado siempre. Si no está, está mal. Ok. Veamos los ejemplos. Aquí vienen, vean. Estos son los ejemplos. Ahí. Estos son los ejemplos. Dice, what? Esto es una pregunta, pero sirve igual. Dice, what? Vea, viene el, aquí primero nos dieron el if. ¿Lo ven aquí? Aquí nos dieron el if. Entonces, a la par del if, el verbo que esté a la par, que en este caso es run, están pasado. En preguntas casi no les va a salir a ustedes, porque en preguntas es un poco diferente. Pero igual, a la par del if, el verbo es, están pasado. Y a la par del wall, el verbo está en presente. ¿Ve? Veamos el ejemplo dos. Viene el if. Dice, if I wear a coach potato, I will be unhealthy. Ok. Dice, si yo fui, si yo fui una papa, esto suena tontísimo, porque esa oración siempre la he criticado. Que me da demasiado, no sé, cólera, es como tonto, pero bueno, no importa, la voy a decir. Si yo fui, es lo que dice ahí, si yo fui el jefe de las papas, yo sería, unhealthy es como comida chatarra. Yo sería chatarra, ¿verdad? Eso es lo que dice ahí. Pero, el concepto que quiere dar es, que ves, a la par del if, el verbo va en pasado, que es el verbo to be. Y, en lugar de decir, I am, tengo que decir, I wear, porque es el verbo to be en pasado. Y a la par del wall, el verbo va en presente. ¿Verdad? Siempre, a la par del wall, el verbo en presente, y a la par del if, el verbo en pasado. Eso es lo que él da a entender. Ok. Después de aquí, ves, aquí vienen hasta otras preguntas. Dice, what would you do if you work out a lot? Bueno, ¿qué haría usted si usted trabajó afuera mucho? ¿Verdad? A la par del wall, el verbo está en presente, y a la par del if, el verbo está en pasado. A la par del if, el verbo va en pasado, y a la par del, aquí se, en esto se brincaron hasta un verbo. Pero, bueno, a la par del if, el verbo va en pasado, y a la par del wall, el verbo va en presente. Siempre va a ser así. Veamos un ejemplo aquí. Vamos a ver. Y. Vean, se lo voy a buscar. Second conditional. ¿Verdad? Vamos a ver. Le voy a compartir una imagen para que vean. Yo ahora se las posteo en el, en el WhatsApp. Es una, como un resumencito. Voy a dejar de compartir un segundo. Para compartirles. Me dicen si lo ven. Es un, es un, un word. Sí. Sí. Ok. Esto es como un resumen. Igual eso yo se los puedo pasar en el WhatsApp. Es una imagen en realidad. ¿Ves? Es como una fórmula. Que siempre va a la par del if, como les dije, el pasado siempre. Y después, eso se llama, cuando está el wall, se llama presente condicional. Pero es igual. O sea, que va el wall y el verbo en presente. ¿Verdad? En su forma original. Como aquí, Becky dice, if I won a million dollars, I will buy a new car. Si yo gané un millón de dólares, yo compraría un carro nuevo. ¿Verdad? Como les digo, chiquillos, esos son condiciones. Pueden ser hasta irreales. No precisamente tienen que ser cosas que sí vayan a pasar. ¿Verdad? Porque, por ejemplo, este, a mí me dice Gladys. Uy, si yo me pegara la lotería, me compro, me voy de viaje por todo el mundo. Pero tal vez si llegara ese día, ella no se va de viaje. Sino tal vez paga las deudas. O se compre una casa. Bueno, muchas cosas, ¿verdad? Entonces, son condiciones, no realidades. Siempre van a ser condiciones, no realidades. ¿Verdad? Es algo más como imaginario. Dice, if I were you, I will quite smoke. Yo le digo, bueno, digamos que yo le digo a mi hermano. Si yo fuera, si yo fui usted, yo dejaría de fumar. O pararía de fumar. ¿Verdad? También puede ser como un consejo que usted le dé algo. If I were president, I will lawyer Texas. Dice, si yo, si yo fui presidente, yo bajaría Texas. ¿Verdad? Entonces, bueno, esa oración está rara. Si yo fuera presidente, yo, no sé, regalaría carros. Se me ocurra. ¿Verdad? Si yo fui presidente, yo regalaría carros a todo el mundo. ¿Verdad? Puede ser cualquier cosa. Ellos se quedaría más si usted tuvo más tiempo. ¿Ves? En esta primero está el will y el verbo en presente. Y aquí está el if y el verbo en pasado. Dice, if I won a million dollars, I could stop working. Si yo gané un millón de dólares, bueno, aquí viene el cool, chiquillos. Es igual. Es como que si viniera el will. Es que estos dos se pueden usar igual, pero a ustedes solo les sale el will en el examen. No el cool. Pero es igual. Digamos que aquí dice will. Si yo gané un millón de dólares, yo pararía de trabajar. ¿Ves? If I had more free time, I will travel around the world. Si yo tuviera, si yo tuve más tiempo libre, viajaría alrededor del mundo. ¿Verdad? Entonces, estos dos, los dos, sirven para lo mismo. Ellos sirven para lo mismo. Ok. Lo que voy a hacer es cortarle estas dos para no enredarlos. Pero ahorita pasarles estas dos. Entonces, así. ¿Ves? Para que ustedes no se me enreden, que sea exactamente lo que les entra en el examen. Nada más. Entonces, recuerden, si está el if, el verbo siempre tiene que ir en pasado. Ya sea que el verbo esté a la mitad, perdón, que el if esté a la mitad de la oración, como esta, o que esté al inicio de la oración, como esta. Cuando esté el if, el verbo tiene que ir en pasado. Siempre. ¿Me entendieron, chiquillos, este tema? ¿Sí? Profesor, yo no le entendí la tercera oración. Ok. Esta que dice, if I were president. Correcto. Ok. Ahí dice, si yo fui presidente. Yo sé que suena extraño. Usted diría, si yo fuera, o si yo, si yo fue, si yo me convertiría presidente. Esa es la manera correcta de decirlo en español. Pero en inglés se utiliza esta otra manera. Si yo fui presidente, yo, ahí dice, I will law your taxes. Dice, ahí es, yo bajaría las, mira, yo antes dije Texas, pero ya vi por qué fue. Yo dije Texas, dice taxes. Dice, yo bajaría los impuestos. Si yo fui presidente, yo bajaría los impuestos. ¿Ves? Entonces, el where está aquí en pasado. Ese es el verbo que viene en pasado. Lo utilizo así porque está el if. Y aquí a la parte del wall, el verbo va a ir en presente. Lawyer es bajar. Entonces, si yo fui presidente, yo bajaría los impuestos. ¿Ve? Ahora sí me entendió. Sí, profe, gracias. Un gusto. Ok, chiquillos. Entonces, esa sería como el tema, ¿verdad? Ahora me voy a volver al libro. Para compartir. ¿Dónde estábamos? ¿Qué era aquí? Ok. Entonces, igual aquí, aquí viene como para que ustedes inventen oraciones o preguntas, que es exactamente de lo mismo. ¿Verdad? Como para que ustedes inventen una oración de lo que estamos haciendo en este instante. Ok. Chiquillos, no sé si tienen dudas. Es que, vea, yo puedo avanzar demasiado, pero después me complico y con ustedes, o sea, se me enredan mucho. Y aquí viene ya otro tema. Vamos para ver aquí. No sé si para este examen, los dos en el mismo o para el final. Eh, para el segundo examen. Creo que era para el segundo, si no me equivoco. Pero igual, porque aquí vamos a ver el futuro, vamos a ver otros semillas aparte de este. Bueno, chiquillos, entonces, en lo que es de gramática, lo voy a dejar aquí hoy, ¿verdad? Para no enredarnos. Recuerden que las clases de nosotros son todos, todos, todos los sábados. No he estado por medio ni nada, son todos los sábados de 1 a 3. ¿Verdad? Chiquillos, no sé si tienen...